El juez ha resuelto, el día de ayer fui notificado del auto de procesamiento tanto de Giarub como de Karina Gómez y se ha dispuesto lógicamente a la prisión preventiva de ambos por la calificación del delito que es tenencia de estupefaciente para comercialización con el agravante de la participación de tres o más personas así que los dos están con prisión preventiva y la disposición del juez en la resolución es trasladar a los Giarub por la situación de enfermedad que padece a la unidad 21 de la Ciudad de Buenos Aires del Servicio Penitenciario Federal que es la que se alojan todos los enfermos que tienen o padecen la enfermedad de insinfeccioso y todo ese tipo de enfermedad relacionada para que pueda tener una mejor atención lógicamente La decisión de no darle la prisión domiciliaria como la pudo obtener en anteriores ocasiones tiene que ver justamente con los antecedentes de esta persona Yo supongo que el juez ha evaluado esa circunstancia por los antecedentes y digamos la situación también de salud que tiene la persona y en lugares acá maledaños a Bahía Blanca no hay ningún, digamos, servicio penitenciario que pueda sobrellevar ese tipo de detenidos lógicamente, ¿no es cierto? En las causas anteriores, al no ser federales ¿estaba esta opción de trasladarlo a la prisión donde se lo va a llevar ahora? De lo que tenemos agregado a las causas no surge ninguna de las distintas causas distintas resoluciones que se haya tomado en cuenta este tipo de posibilidades ¿no es cierto? Así que acá como no se podía tener alojado ningún centro, digamos, de detención a Bahía o a los alrededores de Bahía o cerca de Bahía Blanca el juez ha dispuesto esta, en esa resolución esta situación de lo que yo ¿Y cómo sigue la investigación justamente de todo esto? Sigue que el doctor Walter López de Silva ha dispuesto que se presente a prestar declaración integratoria a los demás integrantes de la asociación de esta banda de los que estaban participando de esta banda y por lo tanto ha dispuesto en el curso de este mes el comparendo de otros 7 involucrados en esta comercialización de estupefacientes ¡Gracias! ¡Gracias!